Estoy buscando un palo Hola amigo El animal y el dinosaurio ¿Saben que te comentan? Soy Valentin De nada más Están jugando con Ayrton Estoy buscando un palo A ver Conecta 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 Frenon Flo Es mi hermano Él es Mira, what the quack? Este güey no se conecta, este güey no se conecta al güey. Miren, el tamaño de meteoritos que tienen los dinosaurios. A ver, acá está la tierra. Acá está la tierra. Miren, acá está Argentina, Europa, por ahí. Australia Occidental. Australia. Ahí está perfecto. Miren, y así era el meteorito. Con la tierra, así era el meteorito cuando estaba de punto de impactar. Así, de esta manera. Mira. Sí. O sea, era más todavía. Era como así, era así, era así. O sea, ahí están las cosas porque están por ahí. Y le voy a hacer grietas de color azul. Porque en verdad, si era así, así era. El meteorito que tenía los dinosaurios con la tierra. Uy, estúpido. ... ¿Lo mismo juntos? Ahora sí dejamos la tontería del planeta Y vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!